Bueno, buenas noches. Bienvenidos a otro estreno. Se usa estreno, ¿viste? Se lo ponen para transmitir en vivo en YouTube. Se estrena dentro de 20 horas o 15 horas. Está bueno. Yo sabía volver a ser vivo. Lo que pasa es que no tengo muchos espectadores, pero en realidad te sentís bastante diferente cuando haces un vivo. Es como que la conexión es más profunda, es más próspera, como que es más fértil la conexión, me parece. Bueno, esta noche quiero traerles un tema que es muy interesante para profundizarlo. La dependencia emocional. ¿Qué pasa con aquellas personas que son dependientes emocionalmente? Que necesitan muestras de afecto, de cariño, de amor, sin ser necesariamente apegadas, tienen cierta dependencia a las personas que quieren o aman o conviven inclusive, para que estas personas tengan para con ellos o para con nosotros muestras de afecto permanente. A lo mejor esas personas son distintas. Son personas más independientes, más desapegadas, más maduras emocionalmente, que necesitan más sus espacios y el que es más afectuoso estaría compartiendo momentos y espacios todo el tiempo, mientras el otro necesita sus propias decisiones a solas, sus propias luces, sus propias sombras y sus propias cavilaciones. Obviamente que esto se pone más difícil con la edad, ¿no? Yo cuando era una jovencita también añoraba convivir sola y pasar mucho tiempo sola y pensaba mucho, y realmente disfrutaba mi soledad y tomar algo a solas, comer algo a solas. Pero bueno, va pasando el tiempo, no se realiza la pareja, no se realizan los afectos, o cada vez te quedás más huérfano de afectos y pretendés de aquellos pocos afectos que todavía te quedan, pretendés que estén más pendientes de vos, más atentos a vos, sos como demandante, ¿no? Bueno, esto hay que solucionarlo, de algún modo hay que solucionarlo. Hay que salir a la vida, hay que mostrarse distinto, hay que mostrarse entusiasmado, hay que mostrarse con ganas de vivir y ser lo más autosuficiente posible, o sea, poder solitos, poder solitos. Esto lo va a decir cualquier terapeuta, cualquier escuela va a decir poder solitos. Es un poco difícil no ser dependiente de tus afectos más cercanos, tu pareja, tus padres, tus hijos especialmente, ¿no? Es un poco difícil, pero bueno, hay que lograrlo para estar sanos, jubilosos, fértiles, y poder disfrutar cada momento que la vida nos ofrece. Bueno, sobre esto quería dejar la reflexión. Buenas noches, muchas gracias.